... Madre mía Pues nada, estamos aquí Estivación de misión Abre el control de la misión ¡Halo! ¡Hola! 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 ¿Dónde está la gente? ¿Ah? ¿O es la persona? ¿Ah? ¿O es la persona? ¿O? ¿En?! ¡Ay dije este minuto! ¡Ey yo! ¡No ¡Suscríbete! ¡Explénix! ¡Suscríbete! ¡A ver, que retrasades! ¡Su putações! vale ya vas a coger tu cuando la coges tu bajo cogerame venga pon pa mi pon pa mi pon pa mi pon pa mi toma pa vámonos pues nada estoy probando aquí los cascos nuevos y todo así que a ver me tal vamos a buscar bien eso es eso es va eso es eso es ah mi tal cosa mierda no me gusta vamos ahora vamos eso es estoy en directo en twitch prima voy 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 Su primo y yo voy a la flor azul Pero que haces Juli? Pero ahí es allí eh, que coño le pasa Vale Ah, robao jejeje Alrrrrverme Oh bueno Fuck you Ah, gracias Welcome Fuck you Madre mía Uh, ya llegó Shishia 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 Uh Uh Vale El retraso Shishia 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 S Gammon Como he hecho Oye ¿Qué está pasando? Julio Julio que me atacan Julio Where are you? Ayo A muerte Al infiel Cap Cap Al frente Guajave es tuya Toma 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 ¿Qué está pasando? No claro No 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 Hola Julio Hola Julio Eso es Juhuu 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 ¿Qué está pasando? Construye una torre de radar Radar Pues no me apetece El Recolector Ha llegado Construye Construye Julio Juhuuu Toma Pate Gracias Primo Julio Es hora de las tortas ológique Que entre Politica El 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 Les El ¡Viva! ¡Viva aquí! ¿A mí me pierdes? ¡No! ¡No te thiso! ¡¡Unio!! ¡Terra! ¡Eso es una vez! Pues no se donde estan las grabaciones eh, yo venia a coger 5 grabaciones y me sigo buscándele. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Me fui a la puta. ¡Its, vacito! ¡Hola, hola! Por si acaso tu prima se la coja. ¡Ah, tómame! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! Me han dicho que la Katia te lo hace gratis. Vamos a quitar esto de cristal, de ladrillo o de lo que sea. Madre mía, ahí lo tienes. Tengo mas metal que en la guerra, chavales. No se le han de ir. ¡Puuu! 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 ¡Quiero hacerlo! Wow W nun? La grabación parada. ¡Cuate lo ¿Dónde están las putas gravaciones? ¡Madre mía! No hay ni Peter aquí, ¿eh? ¡Madre! ¡Qué la lío! ¡Vamos para el centro, ¿no? ¿Quiere cogerlo? ¡Qué pesadilla! ¡Hola, Julio! ¡Hola! ¡Hola, Julio! ¡Perdón! ¡Perdón! Estoy un poco agresivo últimamente, pero lo siento ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¿Dónde están las gravaciones? ¡De verdad! ¡Que no lo encuentro! ¡Esto es un poco agresivo! ¡Esto es un poco agresivo! ¡¿Cuáles son los recorridos? ¡Esto es un poco agresivo! ¿En serio? ¡No me vas a dejar hacer lo de las putas misiones de ReCords! ¡Esto es un poco agresivo! ¡Esto es un poco agresivo! ¡Adiós! ¡Esto es un poco agresivo! Qué abuelo joder, has quedado, no sé ni qué tal se oye, de verdad, voy a ver. Ojo, dos puntos de habilidad, ojo, ojo, ojete, ojito. Oye, pues sí, bien, sí de puta madre. Vale, vuelvo a la base. Pues nada, estoy probando y parece que suena bastante bien cuando me lo alejo, porque si no mal vamos. Ay, madre mía, recordad, chicos, que esto se resubirá a mi canal de YouTube, que dentro de poco habrá un restyling completamente del canal y todo. El día 16 recibo la Switch con el Pikachu, el Let's Go Pikachu, perdón. Y va a haber directitos en Twitch y directamente después a YouTube. Todo muy jarepore, que eso mola mucho. Eso es, eso es. Hasta alcanzar lugares. Vale, por lo que sea. En una zona de cinco o más. Vamos a jugar otra. No. Me obliga. A jugar una. No, otra vez con eso izquierdo, por favor. Solo pido eso. Qué gente más rara, eh, de verdad. Ay, madre mía, qué ganas tengo. Voy a hablar de Team Grenade, a ver si se une en la partidita. A ver si la gente esta se anima y echamos unas buenas partidas de Team. Me voy a preparar el micrófono y todo, pero estos cascos normalmente tienen un micrófono diferente. Vale, chavales, solo me quedan dos grabaciones. Así que, voy a buscar las grabaciones. ¿Dónde hay gente, Julio? A ver, Julito. Julio. Dios, es que paso de buscar, eh. Vamos para acá. A ver. ¿En serio? ¿De verdad? Aquí no va a haber gambú también. Pero así es fácil. Aquí, de verdad. Y de verdad. Ah, ¿est Business Mode? Bueno. Bonus challenge is now available. Eh, not yet. I am. ¡Vamos! ¡Pues mala el llamado! ¡Eh! ¡No andaba! ¡Vale! ¡Aquí viene una grabación! ¡Madre mía! ¡Vale! Menos... ¡En serio! ¿Ves? ¡Cuándo te dije no solo debes darme y morir! ¡Tengo una buena razón! ¡No estaría un perro! ¡Qué billete! ¡No tienes grabación! ¡No tenemos grabaciones, Julio! ¡Les tenemos razón por creer que la gente que construyó estas bases... ¡Todavía son nuevos! ¡No! ¡Porque! y hay incluso un rumor que... Por ahí ya tengo dos flor azules Eso es Eso es, y el suelo también, nomás por serlo ¡Vamos ya! No os dejo eso a vosotros Te relajas, primo ¡Hola Julio! Perdón Julio ¡Hola Julio, Pup! Hola Julio, Pup! Hola Julio, Pup! Hola Julio, Pup! Hecho Muy vaya Bueno chavales Tenemos más energía Más solo y más solo Pero Julio ¿Qué está pasando carajito? ¡Mi arma! Ay su madre Eso es Ay carajo Carajo Perdón ¿Qué onda carajola? Perdón de la jaula Perdón de la jaula Qué bonita Ojo pelo azul Claro que sí Y ahora busco aquí Y digo ¡Woohoo! Me venía muy arriba ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto esto? ¿Qué pasa esto esto? ¿Qué pasa esto? ¡Woohoo! Le pago Al primo pavo este ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa Julio? ¿Por qué te metáis conmigo brim? Ven Maricullas ¡Muy bien! Vamos a ver Eso es Eso es Que Julio Está muy arriba Es el tío Eso es una grabación Me voy a invocar el poder Aquí Me voy a invocar el poder Me voy a invocar el poder Me voy a invocar el poder Perdona mi arma ¿Habéis que me he quitado la jaula? ¿El carajaula? ¡Uy va! ¡Garajote el carajaula este! Voy a matar a este ¡No me cae mal! ¡No me cae mal! ¡Para la carajaula! ¡Ay lo siento! ¿De verdad? ¡Qué pena! ¡Hobby! ¡Para la caja! Eso es, ya sabes, a ver dónde está Enrique Jir. ¡Ay, qué carajote! 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 ¡Ah! ¡Ay, qué carajote! 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 ¡Oy, qué cara jaula el tipo de este! ¡Oy! 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 ¡Qué cipolle me ha dado, eh! Estoy a punto de abandonar a la novedad. ¡Qué cojones! ¿Qué hice? ¿Qué tipo de retraso es este? ¡Hombre, hola! ¡Perdone! ¡Oh! ¡Hola, prima! ¡Ay! ¡Me la he cargado! ¡Oy, qué cara jaula el tipo de retraso es este! ¡Oy, lo que toco! ¡Oy, lo que toco, cabrón! ¡Eso es! ¡Estamos on fire! ¡Ya solo queda one minute to save the world! ¡You know that! ¡Oh! 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 ¡Hola, cara jaula! ¡Op! 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 ¡Ay! ¡Qué cipolle! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Me gusta la por detras! ¡Me gusta la! ¡Ay! ¡Qué cara! ¡Hawler! ¡Sipote! ¡Hola! ¡Sipote! ¡Sipote! Dieron combate en medio platino, me cago en la leche ¡Eso es! Vamos a darle calle Continuar, venga ¡Hala! No sé quién ha visto, pero ha hecho una cosa más guarda, Julio ¡Eso es! Tengo un punto de habilidad, Julio ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Eso es, venga! ¡Eso es, Julio! ¡Muy bien! Me gustan tus rayos Me gustan tus rayos, tú sabes mi arma Soy de nivel 4, eh, osea ¡Uff! Ahí estamos Sobre todo ¡Pero bueno! A ver qué nos toca De compensarte el botín, vale De héroe, oro Personas ¡Oh! Me gustan babetes ¡Vale! Me sobra, osea, chisme giratorio No sé si es el mejor tiempo para extracurriculares, pequeño robot ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Vamos aquí Recogemos Vamos aquí Y... Parece que se ha ido rogues ¿Qué? Vamos a comprar esta Y ya Y ya En ocho cinto Compramos esta Otro punto de habilidad Joder Es que... ¿Cómo tarda, eh, Julio? Vale Tengo que conseguir Creo que esta Tretamundo no Y ya Tengo que irme para acá Joder Joder ¿Quieres bajar, Julio? Comprar Desbloquea el espacio cirujano jefe en el cuadrón de emergencias sanitarias Dirigir ninjas a las misiones ninjas a los ángeles Liderando ninjas Espacio, liderando el cuadrón... Voy a acercarme a eso y ya está, Julio Vale Vale Me quedarían Dos, por así decirlo Para poder conseguir el ninja nivel 2 Que... Lo puedo conseguir ya O sea... Pistola Traca rara Oh, eso... ¡Hermenlo! Vamos a abrirlo Soy llama, no un dragón Eso es A ver que es que moverás Wow Si ya sabía que me hubiera tocado esa Flippoyez A ver que nos ha tocado... Vale... Profesores... Llave inglesa... Vale... Nox... Nox... ¡Wow! ¡Cobre! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Me gusta! ¡Potenciador de experiencia! Ya, 12 Activa un potenciador Para obtener... ¡Bah! Vale... Bueno, pues lo que vamos a hacer es... Seleccionar el modo de juego y nos metemos a jugar Vamos a meternos a jugar unas partiditas ahí... Vamos a ver el nuevo... La nueva balsa botín... Bueno... O lo que sea, eso... Jeje... Juega partidas... Consigue 5.000 puntos pequeños y sobrevive a oponentes... Sobrevive a 500 oponentes... A ver que edad... Ocupado... Ya... Nada de nada... Pues nada... Vamos a darle un poquillo... Porque estos no están Oh, tengo los semillos sola Mira que tengo gente, eh Madre mía Vamos a intentar hacer el escape ¿Eh? Ah, vale Madre mía Por cierto ¿No habéis visto la colección que tengo de Funkos? Os recomendaría seguirme en Instagram Bovinio11 también Todas mis redes van iguales La verdad es que me gusta un montón esta skin Me encanta Dios, estaba como en el salvar al mundo saltando, ¿sabes? Qué malo es el salvar al mundo, por Dios Que te vayas a tomar por saco, hombre Vale Venga, sí, vamos a ir ahí Que vale Vamos ahí Vamos a verlo de cerca Vamos a ver qué tal La nueva Pozo Pozo permeable El nuevo pozo permeable A ver qué tal es Habéis visto la cabeza hueca Que me compré el otro día Con los pagos que había Conseguido de salvar al mundo Me conseguí el cabeza hueca Y lo he comido a la oscura Ya que hice el evento Y me gusta mucho Hace mucho ruido Muchísimo Pero Me mola Estáis viendo qué guapa Mierda Mierda Mierda, ¿en serio? Vale Ah, vaya mierda, chavales Vaya mierda Me van a matar Adiós, chavales Adiós Ah Caído Y yo creía que era una legendaria He visto al morado Y he dicho La legendaria la cojo Dos pelotas Dos pelotas, chicos Dos pelotas Pero bueno Vamos a darle un poquito más, ¿no? Se queda bugueado Cada vez que entro al Al este Se queda bugueado, chicos Y se queda con el completar Y con el Yo me voy a registrar Deja de munición también Y tengo de registrar cofres A lo mejor lo que hago es no caer en Stoneheim O sea, en la poza permeable Y me tiro a otros sitios Directamente Y he tomado el culo ¿Sabes? Y después ya Toda la partida con un buen loot Puedo meterme Porque es que si no Como caiga mal He visto que el azul era El asalto con mira Que va a hacer Que va a hacer a Silenciadísimos Oh, que gusto, chavales Ya solo estamos al juego Y nosotros Uh, les iba a matar a todos Llevas mi camiseta Voy a ir a señorío A registrar unos cofres Bola mucho Esta locomotora Bien Vale He oído por ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh, qué putada! Se he jodido, chavales ¡Eh! ¡Oh, wow, wow! Hay gente por la izquierda Gente por la derecha No tenía armas No tenía armas De lejos Y El lanzamisiles Es una mierda Porque quita muy poco A las personas Muchas las estructuras Pero muy poco A las personas Y no me lo iba a jugar Por mucho que tal Pero bueno A ver Ya he hecho Alguna misión ¿No? Bueno Dos partidas Cinco mil puntos Bah, eso está Vale Influye daño Encuentra la partida En parque En parque En parque En parque Vale Voy a ir a parque Vamos a caer en parque A ver que tal Pero bueno Uy Estoy un poco Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Buen directo Se nos va a quedar Hemos probado El salvar al mundo Diferentes opciones Hemos visto un poco De Stoneheim A ver si sobrevive Vamos a ver si sobrevive Que haga algún Enseñando mi habitación O tal Lo ponéis Y a lo mejor preparo algo Pero bueno Es que estoy ahora mismo De curro Hasta arriba Y no me da tiempo A grabar todo lo que quiero Y a jugar tampoco ¿Dónde? Pua A Stoneheim Yo Digo de ir a parque Y después A Stoneheim Tengo que pasar también Por los aros Porque todavía no lo he hecho Se me juntan Los desafíos Hostia Han vuelto a haber Más portales ¿Tú vales? No Una pan Azul Bueno Me vale Bueno Por lo menos No voy a nadie No voy a nadie Vale Eso es En serio Callate Hostia Que gusto Cuando se silencia La gente Voy a romper Esta Fantasma Uy En serio No hay nadie En casa Jope Porque me gusta a mí Que haya gente en casa No hay ni días Julio Joder Doble pan ¿Pero qué es esto? Eso es Madre mía Se me ha traído Ciudadete Eso es Eso es Nos lo echamos Y vamos completos Vale Madre mía Madre mía Que mareado En un momento Madre mía Julio Joder 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 No hay ninguna caja De balas Me cago en la puta Todo el rato ahí Joder Eso es Ahí estamos Vale Solo me falta una Caja de munición Vale, no me gusta nada El lanzacables No hay tío A ver si encuentro algo Si no lo rompo Eso es Cojones Eso es Y pilla la caja de herramientas Y desafío Completado Venga, ya está Puedo dejar de hacer el tonto El destaque No hay tío No hay tío No hay tío Oye tío No hay tío ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Vamos a salvarle! ¡Hostia puta! ¡Eso es! Bueno, estáis viendo aquí Stoneheim Voy de low Aquí Lo malo es que la puta cabeza se ve que flipas Vale Aquí y aquí Vale ¡Pah chiqui! Pues no está a tomar por culo ni nada Bueno A ver Aquí Vámonos Estoy jodido porque nada Me van a reventar ¡Two días! ¡De acuerdo! ¡T움! ¡T거든!! Vamos a hacer mis еstas Bueno, llevo una táctica azul Que bueno Que eso ya es Canelita en rama de la buena Bueno, ya estoy Esta gente Ese es el Zug Heavy de este Vale, vamos a probar ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? a ver si veo más gente en tronco porque no veo a nadie eso es yo por coger cosas a coger más metal a coger más metal ¿dónde está el sol que viene este? eso es ya estamos en el millón del asunto hay nadie por detrás nuestra vale, bien, bien estamos bien estamos bien vamos a esquiar ahora esta partida vamos a esquiar a ver si te sobra tío que a mí me vendría bien ya está ya no pueden ver está la peña yo cumplo por detrás de dónde está disparando le da no le da no le da no le da madre mía que parecía más tensa no le da si no le da no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Calvo! ¡Hulio! ¡Mi arma! Bueno. Oye, ahí está, ¿no? ¡Jame! ¡Me voy mal! La partitura es de parque placentero. ¿Y qué cojones de partitura va a ser? ¿Y yo qué coño? Al final me la encontré. Bueno, mira. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. A ver si se pone todo el... Todo el derecho y no el revés. Tú sabes... ¡Para que me pille tomar por culo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lustras y no horas! A ver qué tal. Yo digo industrias, ¿eh? Tío de rojo. Que pisos es muy complicado. Venga, pues me lanzo con vos otro Julio. A ver si pilla aunque sea... Una gripe o algo. Empiezo a pillaos. Estamos, tontos. Todo el mundo va a los murciélagos guayes. Vale. ¿En serio? Si no me lo vayas para hacer nada, Julio. ¿Qué? Madre mía. Como andurians. Como andamios. Y como flash. In the Nash. Vamos a ver si... Es que pisos es una locura, tío. O cae perfecto. O... Al tomar por culo. Todo. ¡Uh! 10. Me da un nivel entero. Las escopetas. Ojo. Las escopetas están fuertes, ¿eh? Dame una papa azul. Dame una táctica verde. Con eso me conformo. Con eso me conformo. Dragón. Dámelo todo, papi. Me voy a chiringuita chotar, dragón. Con dos huevos. Con dos huevos. Ah... Hombre, ya. ¿Eres Balduin? Hijo de Balduin. La puta. Toma. La puta. Jejejejejeje. Vamos. De la olla. No me vengo más. De la moto. De la... Voy a registrar ahí. Me da cofre. A ver si pillo algo. No, no, no. Bien. La gente ha caído conmigo. Soy el Julio César de mi generación. Oh, mi calo. Oh, me duele el culo. Tú eres muy pesado. ¿Por qué me sigue? Venga, tío. ¿Por qué haces? Muy abajo, que es donde está. Madre mía. Vamos a darle cañita. Vamos a colocarlo en esto porque me da hasta vergüenza. Vamos. A registrarlo. Un chiringuito. Eso es. Está arriba. Oh, Balding Wall se ha ido. Qué pena. No, eso es un fusil normal. Vale. A ver, sirve para. ¡Para! Está aquí. Bueno, vale. Bien. Vamos a sacar. No, vamos a sacar. No, vamos a sacar. No, vamos a sacar. ¡Gracias! 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 Vamos a apoyarle un poquito Madre mía, estoy todo callado Perdona que va por culo, ya está Hay mazo lag Hay mazo lag, chicos Vale Perdón, Baldwin Mario Eso es Yo me lo voy, perfecto Yo me lo voy Yo me lo voy Madre mía, a ver si viene alguien Vale, se ha escuchado algo No sé por dónde, pero se ha escuchado algo Vale No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Madre mía. Gracias. Madre mía. Pues nada chicos, hasta aquí en directo, un gusto como siempre y hasta la próxima.